Saludos, saludos mis amigos, bendiciones a todos, aquí estamos, de las pocas veces que tenemos la oportunidad de hacer un en vivo, una tarde lluviosa en el área de la ciudad capital y miren con quién estoy, usted conoce esa figura? Saludos pueblo dominicano, señores los más grandes del mundo da una bola cuando comienza a llover, porque usted monta a una gente en un sitio que supuestamente va hasta allí, pero entonces usted no lo puede dejar lloviendo porque se le habla en el corazón, y menos hermano, y menos hermano, que se sepa, con él no tiene su guagua, lo que pasa es que está en el taller, lo único es que de donde estábamos hasta donde él estaba llevando, es un problema, porque hemos cruzado media capital, rodando, pero aquí estamos, señores, que es lo más importante, como están todas estas raniel, atención raniel, Ronnie Villar, Héctor Emilio, donde está el pueblo que se desborda detrás de Héctor Gómez, dice Mervi, me tienen botado, aconsejen una buena fritura, que venga en tripita, una fritura donde se consiga tripita, a algún sitio donde venga en chen chen. Dice José Miguel, se le cayó la bola, saludo a Polanco, pero mira Polanco, voy a aprovechar un momentito, en lo que voy en el trayecto, señor de Orlando, Orlando, desde qué tiempo inicias en la crónica deportiva, y si tú visualizabas que ese narrador que te ha convertido hoy en uno de los principales, si no el de más posicionamiento en el país, uno de los principales, si tú visualizabas eso en tus inicios, en la crónica deportiva, cuando iniciaste con Pío Santana, ¿fue? Pío Deporte, Pío Deporte, ay don Pío, ay don Pío, buena gente, que no habla. ¡Ey, mirad! ¡Pío! ¡Pío, no, no! ¡Doctor! ¡Doctor! Orlando, ¿cómo inicias? Si tú visualizabas esto que tú estás viviendo hoy en día. Mira, yo comencé como comentarista, a mí me gustaba, o me gusta todavía el comentario, el análisis del juego, era lo que me gustaba, y mi primer trabajo fue como comentarista en 2002, cuando muere el colega Tano Martino, el circuito internacional deportivo estaba buscando comentaristas, probaron grandes comentaristas de la época, pero por alguna razón, como que no le gustaron al ingeniero Moronta. El que le gustó al ingeniero Moronta fue Junior Le Palma, el colega fallecido, que hablaba de política y esas cosas. Entonces Junior duró tres días en la transmisión, dijo, mira, yo no puedo estar en un sitio donde dije, yo tengo que esperar el comentario de fulano para yo hablar, yo tengo que hablar cada vez que yo quiera. Entonces yo no me sentí cómodo, y él me dijo, ve tú por mí. Y entonces yo fui ese día al director de la transmisión, que era el ingeniero Moronta, Radio Centro, le gustó mi juventud, combinaba con José Bejarán, padre, y con Alex Vargas, fallecido colega también. Y yo sé el muchacho que me gustó, vamos a dejarlo ahí. Y de buenas a primeras, yo estaba ganando unos cuartos, que yo nunca imaginé que iba a ganar ese dinero, señores. En el dinero, en el VHD, en ese tiempo. Cuando a mí me di en el primer cheque, yo le dije, esto es repartido para los tres que estamos juntos, no, eso es el suyo. Y de cuánto fue, tú te acuerdas? ¿Eh? ¿Eh? Eran como siete mil y pico, que son ocho mil. Oye, una cuantada. Oye, una cuantada. Oye, yo me dio hoy en día. Óyeme, yo recuerdo que compré tantos libros y tantas cosas que no sé, no recuerdo todas las cosas que compré. Por cierto, mucha gente no sabe que Orlando estuvo a punto de ser firmado. ¿Qué aguantado? Le faltaba, eso sí, un poquito de fuerza, no tenía fuerza, no tenía bateo ni de contacto, ni de poder, ni de trabajo. No tenía velocidad, no tenía brazos, tampoco tenía buena vista. Tenía el temita del codo. El temita del codo. El temita del codo. El toncito de la rodilla. Colérame la rodilla. ¿Y el día qué pasó? Y el día que por fin lo iban a firmar. Que el escado dijo, ven Orlando, vamos a salir de ti. El lapiceo de la tinta se le gastó. Oiga la mala suerte de Orlando. Coincidencia de la vida. Porque si hubiese firmado, no hubiese sido narrador ni comentarista. Eso es verdad. Micronista deportivo, señores. Para que se embrome uno, tiene que salvarse otro. Esa es la vida. Y también físico. Muchos no saben de ustedes. Orlando fue físico. Hola, Orlando. Sí, estudiamos. Tomamos unos semestres de física pura. Número, ciencia. Pero cuando entonces comenzamos a picar los cheles, la crónica. Hay una picadita aquí, una picadita allá. Adiós física. Mira, Elsa. Elsa, no te rías así. Ahí está el yuca. Saludos para el yuca. El yuca. El yuca. Si ustedes escriben que quieren un en vivo como este, de vez en cuando lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de una fritura. Lo vamos a hacer de una cafetería. Comiendo chenchen con chivo en vano. Lo vamos a hacer de una parada de motoconcho. Si ustedes quieren que hagamos esto, lo vamos a hacer de vez en cuando. Eso va a depender de ustedes. Que ustedes le escriban a la lista grande Héctor. Héctor Gómez, on the score 27. Porque les robaron la otra cuenta. Wow, sin ni otra cuenta, que tenían casi 75 millones. Héctor Gómez, MLB. Tiene dos veces y medio llorando por esa cuenta. Señores, el abrigo de los gigantes. La gente fiel conmigo. Héctor Gómez, que lo sigue tanta gente. El abrigo de los gigantes que dejé aquí en el Olé de Sabana Perdidas. Y más no recuerdo. El abrigo, el que lo tomó prestado, como le decían en la escuela antes. Que me devuelvan el abrigo, que tiene un valor sentimental para mí. Yo estoy dispuesto a pagárselo como si yo se lo estuviera comprando. Pero como lo haga llegar. Orlando, ese estilo que incluso está ascendido internacionalmente. Bueno, muchos periodistas ya han destacado. Vamos a ver, aquí hay que tener paciencia, señor Alejandro. Cuidado con el concho. ¿De dónde viene, Orlando, ese estilo tuyo? Tan característico, tan sui generis. Y esas frases. ¿Cómo se da ese caso? ¿Eso va surgiendo espontáneamente? ¿Alguna situación en particular? Por ejemplo, ese se le cayó la bola. ¡Fue la bola! Verde, y la conexión con ella. Tú sabes que se le fue la bola. ¿Cómo nace, Orlando? ¿Y con cuál tú te identificas más de todas? ¿Y cuál tú entiendes que es la que más... Es la más aceptada por el pueblo dominicano? Eh, mira, por un asunto del momento del juego. Mira, por frecuencia, yo creo que se le fue la bola, se le cayó la bola. Es muy popular, porque se le fue la bola y se le cayó la bola. Puede pasar un juego y tú no lo escuchas. Entonces, como tú no sabes en qué momento tú lo vas a hacer, siempre la gente está esperando que pase algo. Y entonces, por lo general, pasa en cualquier otro juego que está narrando otro colega, y la gente lo repito, lo escribe en Twitter. Desde que se va la pelota, yo me doy cuenta, porque de una vez en Twitter, tan, 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 ya yo sé que la gente está escribiendo, se le fue la bola, desde que se va una pelota en un sitio. Esa, por la poca frecuencia, es bien interesante, pero no hay nada como la del honrón. Sí. O sea, es que cuando pegan un honrón, no importa la situación del juego, eso es un batazo emocionante. Por favor, aprovechando esa conyuntura, dándome un honrón, un cuadrangular, un grand slam, cuadrangular con las bases llenas, bateando Ronald Guzmán, por ejemplo. Bueno, mis amigos, momento de presión en el juego. Bases llenas, la torre vegana, Ronald Guzmán al bate. Está sudoroso y frío Héctor Gómez, junto con Ámbar, Oli, Alexandra. Para... Alexa, Alexa, Alexa. Pasó mi cine, mi esposa. ¿Eh? Alexa, disfrutando del juego en la casa. No le quedan uñas a Gómez. Aquí a mi lado escondido, Junior Matrillé, respirando por las narices. El picheo para Guzmán, sui, y me encontró. Ya tiene uno, Guzmán, las gradas llenas, aquí en el Julián Javier, gracias a Dios, todos vacunados contra el COVID. Yo me puse mi vacuna. ¿También? Sí, por eso mi voz está sonando más fina. Sí, sí, sí. El picheo para Guzmán, un violento atrás. Héctor Gómez, rascándose la cabeza, me escribe Orlando Méndez, me vas a matar del corazón. Listo de nuevo el derecho. El picheo para Guzmán, está sacando un matazo elevado, profundo, que va buscando atrás el patrullero. Derecho sigue atrás, se metió en la pista, ante seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos. Tan lejos que ya no la veo. ron de Ronald Gonzaga, con dos, tres, cuatro, para los gigantes, ron con las bases llenas, abusador. Lo mató, ron de Ronald, cuatro por cero, arriba, allá arriba, los gigantes. Guau, mis amigos, eh, están disfrutando, de este, óyame, yo les digo algo, mis amigos. Cuidado, cuidado. Estoy, aparte de las condiciones, como profesionales de Orlando, se lo digo, a sinceridad, y él lo sabe. Cuidado, usted está emocionado. No, no, no. Quítese la macarilla. Yo soy muy humano, Orlando, de los, de los, de los, de los cronistas deportivos, con el que yo he logrado, traspasar lo que es la barrera de colega a colega, de amistad, es este ser humano, una persona noble, buena, íntegra de su familia, y amigo de los amigos, solidario, una persona con la cual yo me siento, muy honrado de compartir oficio, y que, y de decir que soy su amigo. De verdad que, que, ojalá que más colegas puedan emular, hasta cierto punto, las condiciones como ser humano de Orlando Méndez. Y yo no tengo dudas, Orlando, de que hoy por hoy, tú debes ser uno de los cronistas deportivos, y narradores en sentido general, de menor tasa de rechazo, y quizás el más popular de todos. Yo lo siento así, porque cada vez que hago alguna mención tuya, que destaco algo, que comparto en Instagram, cosas que tú subes en Twitter, no se hacen esperar la retroalimentación positiva, y las reacciones. Mira, dice gente, vamos a llorar ahora. Yo soy muy emotivo, hermano. Nosotros los campesinos lloramos de nada. Tenemos ese asunto, la gente del campo, somos muy, y expresamos lo que sentimos. Orlando, mucha gente no sabe, atención, que la producción, y este éxito, esta transmisión, con tantos elementos, que ustedes pudieron disfrutar este año, de la serie del Caribe, desde un Junior Matillé, haciendo contacto directamente, desde Mazatlán, desde el Estadio Teodoro Mariscal, entrevistando a los actores, al público, metiéndose de lleno, en el estadio, así como también, el caso del elemento, de Susy Jiménez, y Natacha Peña, en las transmisiones, y ese staff, de superestrella, ese señor que está aquí, fue el gran ideólogo, el productor, felicitarte Orlando, y felicitar también, a Virgilio Rojo, que fue el comercializador, que en un tiempo récord, de 13 días, se montó todo, y fíjense ustedes, cómo quedó, esa transmisión, así que Orlando, cómo en tan poco tiempo, ustedes pudieron, armar ese muñeco Orlando, mira, tuvimos una reunión, en el Hotel Las Caobas, allá en San Francisco, con el productor, Jonathan Reyes, de televisión, una persona muy conocida, de la época, de Julito Jacín, en el Canal 51, y Jonathan nos dijo, en esa reunión, que si nos poníamos, las pilas desde ese día, nosotros montábamos, la serie del Caribe, eso provocó, que Jonathan, como productor, hiciera los contactos, para el set, que ustedes vieron, ese set, se preparó, y se montó, en dos días, con la gente de... ¿En dos días? Dos días, y yo diría, que menos de dos días, porque nosotros, coordinamos, que no le iban a entregar, a cinco de la tarde, dos días después, de que se aprobamos, el que nos gustaba, y nos lo entregaron, al mediodía, de ese otro día, o sea, que fue mucho menos, de dos días, día y medio, prácticamente, día y medio, tenía un tema, de una bandera, que no era la correcta, y esa bandera, hubo que cubrirla, pero después, todo perfecto, con relación, a lo que fue, el montaje, de ese set, de televisión, la idea, de Susy y Natasha, era un algo, que yo tenía, en mi cabeza, que yo entendí, que podía ser, que le podía gustar, a la gente, yo reconozco, que yo no imaginé, que le iba a gustar, tanto, yo pensé, que iba a gustar, pero no, que eso iba a ser, el impacto, de la serie, gracias, 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 entonces, bueno, la gente, se volvió loco, yo entendí, aquellas dos, por el perfil parecido, el tipo de cabello, que tienen las dos, y buena química, entendí, que ellas dos, en una previa, en un séptimo inning, en un posjuego, de dominicana, porque, el concepto, se idealizó, para el juego dominicano, aquel que está esperando, todo el mundo, iba a gustar, y no imaginé, que la gente, iba a responder, de manera tan positiva, y siempre fue un abanderado, de que las transmisiones locales, hay que tener a alguien, en el play, que uno puede hacer contacto, que te pueda dar, cualquier información, desde el lugar de los hechos, y por eso, yo entendía, que había que hacer una inversión, que alguien esté allá, del staff, que era Matrillé, que buen trabajo de Julio, la idea original, le voy a confesar, que la idea original, era que esté Matrillé, y Natacha allá, y Susi aquí, en el club, pero después, con un tema laboral de Natacha, no se pudo, como amarrar todo, a tiempo, y por eso decidimos, entonces que Matrillé, se quede allá, y entonces juntar, a las dos chicas aquí, y al final, así quedó perfecto, la gente lo disfrutó, le gustó muchísimo, ya lo del staff, ahí trabajó Virgilio, trabajó Rafael Amado, en buscar, gente que tenga vínculos, con cada uno, de los seis equipos, que estén representados todos, para que cada fanático, sienta, que hay una partecita, de su equipo ahí, como lo hace, la selección, de República Dominicana, que lleva a jugadores, debo decirle Orlando, en ese tenor, que yo tuve a punto, de una idea, Orlando me contactó, ah sí, sí, creo que usted también hermano, para ver cómo, con tus aportes estadísticos, la parte histórica, pero por un asunto del set, y Orlando el testigo, yo le dije, no hermano, para no romper, que haya más de dos, y yo sé que, ni sustituir, por ejemplo, Iván Ramos, mi colega, amigo y hermano, que está en la transmisión, de los gigantes, y la voz del fanático, que tengo un orgullo, de haber sido la primera persona, que lo llevó ahí, a la voz del fanático, y yo le dije, no, no quiero ni robarle el protagonismo, a Iván, ni que él se vaya a sentir mal, que yo sé que no, porque, pero por eso, yo opté, y tú eres testigo, de mejor enviarte los datos, compartirlo, y tú hiciste unos gráficos, muy bonitos, y así, así, trabajamos nosotros, mis amigos, sí, sin duda, una experiencia, por ejemplo, yo estoy, estoy muy agradecido, de Kevin Cabral, y de Santana Martínez, cuánta clase, de ambos, Orlando, ellos no iban a poder estar, para mí, Kevin Cabral, Orlando, yo creo que, es el mejor, de los comentaristas, especializados en béisbol, de este país, cuánta clase, y como persona, Santana, también es una súper estrella, sí, y lo mejor que tienen ambos, es que, primero son gente, y fáciles de tratar, de llevar, fáciles de tratar, gente que, muy comprometida, con un nivel de vocación, tremendo, entonces yo, cuando los contacté, para ser parte del equipo, porque como coordinador, del grupo, me tocaba, armar el muñeco, aunque, ese muñeco, lo armamos entre todos, con las personas de todos, por ejemplo, yo los contacté, para que vengan, pero era una semana completa, ellos ninguno, por un tema laboral podía, y se me prendió el bombillito, hablando con Santana, digo, pero Santana, y si yo amarro contigo, y coordinamos todo, para que ustedes vengan, si llegamos a la semifinal, y cuando les narren, la semifinal y la final, y muy gentilmente, tanto Kevin como Santana, Kevin me dijo, que estaba golpeado, por el tema de Juanchi, que no sabía, si el ánimo le iba a dar, para estar, el día, bueno, lo que pasa, es que si Santana está, tú eres el hombre, para hacer la combinación, de la Zaira, que es el equipo campeón, y gracias a Dios, ambos aceptaron la idea, y pudieron estar, en ese último tramo, igual, que estoy muy agradecido, con gente como Fernando Ravello, y como Osvaldo Rodríguez, que aún siendo ellos, colegas, con muchas ocupaciones, y muchas cosas, se colocaron a la disposición, y pudieron estar, en el staff, porque era gente, yo lo digo a sinceridad, que yo no lo veía, en el panorama, por un asunto de, su estatus, la dificultad quizás, para entregarse una semana, sin embargo, al final, ambos se colocaron, a disposición, y pudimos armar, un staff, donde usted iba a tener parejas, como Fernando Ravello, y Osvaldo, Alex Lunes, José Antonio Mena, que buen trabajo, de ambos, también Alex Luna, de los jóvenes, los más talentosos, José Antonio Mena, ni se diga, es un trabajo, de Ibar Ramos, muy contento estoy, con Carlos Almanza, que cuando lo llamé, inmediato me dijo, no Orlando, yo hago lo que tú me digas, donde tú me pongas, yo doy vueltas, es un tipo, que a mí me gusta mucho, los proyectos, porque, que pasa con Carlos, Carlos es una persona, Carlitos Almanza, se adapta al rol, es un tipo, que puede narrar, puede comentar, puede leer comerciales, puede estar, en el post juego, en el pre juego, es una persona, muy responsable, muy dedicada, con mucha vocación, y le gusta lo que hace, entonces, como a mí, esa es mi mentalidad, a mí me gusta hacer mi trabajo, yo no estoy pensando, en lo que me va a pagar, en cuanto, yo me disfruto, lo mío, y después hablamos de los otros, entonces, yo pienso en ese perfil, aunque, yo también escucho, las opiniones de mis colegas, por ejemplo, Virgilio dio su opinión, Jonathan Reyes, el productor dio su opinión, Rafael Amado Almanza, dio su opinión, es los mismos colegas, a veces conversamos entre nosotros, mira, yo creo que Fulanito, nos puede ayudar, y realmente, armamos un equipo, un staff, que yo creo que la gente, quedó complacida, yo sé que mucha gente, quería a más gente, mira, por ejemplo, Tino B, me dice, Ponda Manuel Acevedo, muy duro, los jóvenes de ahora, exacto, Manuel es muy bueno, yo disfruto mucho, esa combinación, de Manuel Acevedo, y Eduardo Rodríguez, un cala, transmisión de las estrellas orientales, que bien, que buen trabajo, pero, se da la situación, de que siempre los proyectos, y eso es bueno, que lo sepan los fanáticos, siempre, en las transmisiones, de grandes ligas, de los proyectos, va a haber gente, que va a estar, y gente que no va a poder estar, porque es que somos muchos, y entonces, incluso, yo les confieso a ustedes, que mi staff original, porque nada más, íbamos a transmitir los juegos, mi staff original, eran cinco personas, cinco solamente, pero cuando se agrega, un tercer juego, y hay más gente, y se propone más gente, bueno, pero si hay tres juegos, tenemos que tener un staff, hubo dos gente que estaban, que no pudieron participar, en las transmisiones, que fueron Diloné, y Yaddy Enríquez, Yaddy, que es una bota, el hombre de las hornillas, Yaddy, y Víctor Diloné, y Víctor Diloné, ingeniero, que es mi compañero, en fiesta deportiva, porque ellos eran, una especie de taxi squad, que estaban ahí, por si alguien se complicaba, ustedes saben, que estamos, estamos en tema COVID, mañana podía salir, cualquiera de nosotros positivo, mira, fulano está positivo, no puede estar en el grupo, vamos a hacer las pruebas, si todo el mundo está bien, vamos arriba, entonces, tú tenías que tener dos personas, como sustitución, ellos estuvieron ahí, no se dio la oportunidad, de que participaran, amén, pero se valora mucho, exacto, estaban ahí, entonces, es muy difícil, a la gente que entiende, esa parte, de que uno quisiera, que estén todos, como colega, uno dice, ojalá yo pudiera tener 100, pero los staff son limitados, si tú tienes un staff, permiso, déjame saludar a Jensi Cabrera, que vive en Nueva York, él dice que él es mi fan, number one, Jensi Cabrera, ahí está, dámelo un saludo, Orlando a Jensi, saludos para Jensi, caramba, pero al final, la idea es que fue una experiencia bonita, es la primera ocasión, que lo transmite Axiomedia, les confieso, que la que viene, la vamos a comenzar a trabajar, desde ya, o sea, que usted va a ver muchas cosas diferentes, porque eso se hizo en 13 días, May Deportes, los jóvenes, saludos para May Deportes, y está Fajao, estaba ya, estaba ya en México, una cosa, Orlando, algo también que yo veo, y las veces que he tenido la oportunidad, de estar en transmisiones con Orlando Méndez, ya sea en CDN, en los partidos de grandes ligas, con su defecto, en el Clásico Mundial de Baseball, que tú le das mucha importancia, al aspecto de las redes sociales, básicamente el Twitter, y no es fortuito Orlando, que cada vez, que hacíamos combinación, en cuestiones de minutos, nos convertíamos, dígonos, la cadena, la transmisión, en la principal tendencia, que importancia le das, tú Orlando, Orlando Méndez, al aspecto mediático, en términos de lo que son las redes sociales, para lograr un posicionamiento importante, las transmisiones, del béisbol de grandes ligas, Vera, tú sabes que, nosotros todos fuimos fanáticos, yo fui un fanático, que oía la radio, oía la televisión, y yo soñaba, con poder escribirle, al talento, mira como por ejemplo, se dio ese vínculo tuyo, con Don Álvaro, como de repente, tú siendo un oyente normal, un día, se dio la coyuntura, que le llegó el dato a Don Álvaro, dice, espérate, pero este hombre sabe, Don Álvaro de los hijos, en la fecha se tuvo el gobierno de la mañana, y eso creó una relación, bonita, esa fue la génesis, del proyecto Z Deportes, mira que se convirtió, esa relación, de un simple fanático, que estaba en un banco, que no imaginaba, que una relación, con un comunicador, del nivel de Álvaro Arbelo, iba a cosechar, un proyecto, del que hoy yo estoy comiendo, y tú estás comiendo, y comieron, ocho, o comieron, y que sirvió también, Orlando, de, de, oportunidad, de espacio de oportunidad, a una cantidad, de jóvenes, que hoy en día, están en distintos espacios, por ejemplo, Cintia Morillo, directora de prensa, de los Tigres del Distrito, pasó por ahí, William Ace, pues el digital pasó, es el editor deportivo, el nuevo diario, Cristian Rojas, está al mediodía, con Franklin Mirabal, salió de ahí, la voz dinámica, un caso bien suyente, que aunque no sabía de deportes, yo le veía ese espíritu, hoy en día, uno de los principales locutores, de, musicales del país, ha sido nominado, a los premios Gardos, dos veces ya, en la voz dinámica, ¿cuál es más? José Nipolanco, que está en CDN, está en CDN, fíjate cómo, eso sirvió, nuestro amigo, Frank, Frank Aquino, Frank Aquino, está trabajando aquí, en la, en la zona oriental, en la fiscalía, como asistente del magistrado, y también todavía, ha participado en programas, Orlando, a los jóvenes, que nos están viendo, en este momento, ¿cuál es el mensaje, de Orlando Méndez, a ese joven, que está ahí, que quizás, desea, emular, seguir los pasos, de un Orlando Méndez, en la crónica deportiva, ¿cuál es la recomendación, que le da Orlando, a ese joven, que tiene como duda, y dice, oye, yo quisiera ser cronista deportivo, te lo digo, porque constantemente, a mí me escriben, cantidad de jóvenes, que le gusta, el oficio, de la crónica deportiva, ¿cuál es esa recomendación, de Orlando Méndez, a ese que está ahí, que te está viendo, y que tiene esa espinita, que le gustaría insertarse, en lo que es, el periodismo deportivo? Sí, mira, antes de la recomendación, para completar, lo de las redes, decirles, que yo entiendo, que un fanático, que se pasa un juego completo, Ey, socrates Cartagena, mi amigo, saludos para socrates, es un fajador, mi respeto, son muy igualitos, la gente lo ve en la calle, y parece muy normal, así es, mira, decir rápidamente, que, lo de las redes sociales, una gente que se pasa un juego completo, escribiendo, participando, se siente muy bien, cuando uno le menciona, un dato que ofrece, que él colabora, que él se siente parte, hacerlo partícipe, hacerlo partícipe, la gente se siente bien, y si, los cronistas deportivos, supieran, cómo impacta eso, en el barrio que lo conocen, su familia, en la misma persona, cómo eso impacta, de manera positiva, lo hicieran con más frecuencia, luego usted se pase la transmisión, hablando en redes sociales, quizás tú y yo nos pasemos, Orlando, Orlando y yo, tenemos las particularidades, que le damos mucho valor, mucha quiescencia, a ustedes que nos ven, y a veces nos critican, de que somos quizás muy populares, algunos usan el término, de que somos populistas, pero es que nosotros somos tal cual, Orlando, hay que entender, que todo con control, no se puede ni mucho, ni poco, pero hay que hacerle caso, porque yo creo, que sería una falta de respeto, así como a uno le faltaría, el respeto al televidente, al oyente, yo lo veo así, yo podría estar equivocado, es una falta de respeto, que una persona se pase, un juego entero escribiéndote, dándote datos, aportando, aportando, diciéndote yo estoy aquí, y que usted no sea, lo suficientemente delicado, cortez, atento, atento, usted decirle a esa persona, está ahí, o este dato me lo pasó tal fanático, hay tipos tan bárbaros, que ellos leen el dato, y no dicen quién se lo dio, hay gente que lo hace eso, entonces yo no creo, que eso sea lo correcto, aunque respeto, al que entienda, que no se debe mencionar, a nadie de transmisión, que eso no es para saludar, que eso no es para mencionar, a nadie, yo respeto eso, sobre lo de la crónica, lo único que yo puedo decir, atención, atención, escuchen esto, adelante, la base fundamental, es vocación, usted tiene que gustarle mucho esto, sentir el deseo de hacerlo, Pegueros, desde el Don New York, saludos para Pegueros, para Miguel, porque en esto, es difícil al principio, muy difícil el camino, se coge mucha pela, y no nos pagan, exacto, es muy difícil, por lo menos yo duré hablando, como cinco años, que no me hay un chelo, ahí viene el tipo, del saco del banco, yo estaba en el banco, de Reserva, y más o menos tenía un puesto, ya como analista, de reclamaciones de tarjetas de crédito, duele 14 años en el banco, y yo era delgadito, así, siempre andaba con mi, me decían, el flaco largo de las corbatas, ¿eh, Orlando? Exacto, tiene que haber vocación, es lo primero, porque esa vocación, te va a dar la paciencia, que se necesita, para que lleguen las cosas, y fundamental, la preparación, en el camino, usted no va a llegar siendo, por a veces, no llega siendo locutor, a veces usted no llega, manejando el inglés, a veces usted no llega, siendo una persona, con la capacidad, oral, para tener el desenvolvimiento, que se necesita, pero si desde que usted llega, usted comienza a hacer su cursito, de locución, comienza a leer sus libros, comienza a escuchar a otros colegas, estudia, de redacción, periodismo, usted se va a dar cuenta, que poco a poco, usted va a ser un mejor comunicador, y va a aprender a decir, muchas cosas, en poco tiempo, es la clave de las ranas, se llama ser lacónico, exacto, breve, preciso y conciso, breve, preciso y conciso, hay cosas, donde usted tiene que extender, para que sepan, enseñar el músculo, que usted es una persona, con cultura, pero la idea, no es que usted dé clase, cuando usted haga un micrófono, la idea, es que la gente entienda, a la gente no le gusta, que usted le dé clase, es bueno que la gente entienda, y en cierto modo, le tome el gusto a usted, me gusta cuando ese muchacho habla, me gusta lo que dice ellos, porque Héctor siempre den el clavo, usted tiene que ser alguien novedoso, que le agrade a la gente, cada vez que usted tome el micrófono, no que usted canse la gente, entonces tiene que haber una combinación, de todas esas cosas, porque a veces uno tiene muchas cosas, mucha data, y uno quiere tirarlo todo, y usted tiene que saber, que tiene que dosificarlo, porque usted está con tres más, si yo, Héctor, estamos en un programa, y yo agarro, y comienzo yo solo, plá, 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 para ver un momento, que Héctor el pobre, va a decir, pero ya que yo vine aquí, porque yo comience a dar, de todos los datos que yo tengo, y Orlando ahí, por ejemplo, alguien que una vez me dijo, Orlando, pero tú deberías, el fútbol americano, tú tienes que hablar mal, lo que pasa es, que yo no puedo, abusar del conocimiento, que yo tengo del fútbol americano, porque la idea, no es que la gente sepa, que yo sé, la idea es que la gente, obtenga la información, que yo debo darle, y punto, igual que el béisbol, hay un momento, que Héctor tiene que enseñar el músculo, decir las estadísticas, que él tiene de un dominicano, etcétera, pero la idea no es, que él agarre, y le dé una clase a ustedes, de quiénes son los dominicanos, la historia de los dominicanos, etcétera, entonces, todas esas cosas se combinan, y yo lo resumiría, en vocación, respeto a lo que usted hace, y paciencia, si usted combina esas tres cosas, usted se va a dar cuenta, que así van a ir cayendo, las cositas como del cielo, te van a llamar de un sitio, te van a llamar del otro, tú vas a estar a un proyecto, que tú dices, este no me conviene, déjame moverme para el otro, mira, está muy chulo esto, Héctor, pero aquí tú me das, y allí me están ofreciendo 20, te agradezco en el alma, pero me voy para allí, usted me entiende, porque el manejo es importante, porque si Héctor le dio la oportunidad, y le está pagando 5, yo le ofrezco 25, no es que usted va a agarrar, y va a arrancar, y no se lo va a decir a Héctor, no, Héctor mira, te quiero y te adoro, tú me estás dando 5, pero me están ofreciendo 25 allá, y usted puede estar seguro, que Héctor lo primero que le va a decir, te felicito, arranca para allá, porque él no tiene los 25 para pagar esos 25, ¿me entiendes cómo es? Entonces esa es la clave, yo creo que de esto, y de cualquier cosa que usted tiene la vida, Rosa Cuella le dice, me quito el zombeo por esos comunicadores, muchas gracias distinguida, sí, gracias Rosa, hermano, te agradezco este tiempo, vamos a tener que hacer esto más a menudo, hay una combinación buena, entre estas dos figuras, y con Dios delante, estamos preparando un pastel, estamos preparando un pastel, y lo vamos a meter en el caldero, en cualquier momento, no se despeden, ahí está Ramón Lunes, Ramón Lunes, hermano, buenas noticias para ti, Ramón, buenas noticias, aguanta, aguanta, ay sí, ya me contestó la persona, y el lunes te escribo, buenas noticias, atención Ramón Lunes, ya lo tuyo llegó, yo espero que lo mío llegue, yo espero que lo mío llegue, está bien, está bien, hermano, que Dios te bendiga, nada, estamos en contacto, y decirle a tus seguidores, pues estamos en Instagram de Héctor, ahora mismo, que en el caso de Héctor, ustedes saben que es un ser humano especial, una persona que casi, bueno, yo diría que prácticamente todos nosotros los colegas, le tenemos un gran respeto, por su don de gente, su deseo de ayudar siempre, de ser una persona muy dedicada, siempre dispuesta, independientemente de que eso le ha causado, la mayoría de problemas de su vida, son por estar ayudando gente, por estar metido en lío con otra gente, qué cosa, entonces, yo sé lo que le he dicho, que tiene que mejorar esa parte, de cuidarse, de entender, que no siempre se puede ayudar en todo, ¿verdad? Uno hace el esfuerzo, pero uno siempre puede, pero igual, es un aspecto que uno lo valora mucho, igual que el aspecto como compañero, su lucha, porque uno se ve en el espejo de esos que han venido del interior, que es más difícil, para hacerse un espacio aquí en la capital, no es fácil, y ese progreso sin tener que quitar a nadie, porque hay mucha gente que ha llegado, que ha logrado cosas, pero lo ha logrado empujando, metiendo el codo en todos los aspectos de la vida de la República Dominicana, yo valoro mucho el que lo ha logrado, sin tener que ir a meter cuento de otro, meterle el pie a nadie, no, no, yo estoy aquí por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi sacrificio, no, porque desde que veo a alguien en un sitio, voy por ese puesto, de que es el que me interesa a mí, voy para allá y que saquen a ese de ahí, no, 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 siempre, cuando usted tiene una visión diferente, usted llega a un sitio y crea un puesto para usted, usted no tiene que mover a nadie de ahí, hay ocasiones, porque también hay que aclarar eso Héctor, si mañana en la cesta dicen, ya yo no quiero de ese loco ahí, muévalo, no es un colmadero que van a poner ahí, van a poner otro cronista, entonces yo no me puedo sentir mal con ese cronista, porque aceptó un trabajo que cualquiera aceptaría, porque al final es otro cronista que se va a aceptar ahí, hay gente que se siente mal por eso, y hay que entender que esto es un negocio, ahora, las cosas que usted logra en la vida, logra la por su dedicación y su trabajo, no por las demás cosas que les expliqué hace un ratito, y Héctor es una persona que tiene ese manejo, que hay que felicitarlo por eso y por su don de gente también. Gracias hermano, bueno, ya después de esto, si yo sigo hablando voy a ayudar, si aguanta, bendiciones para todos, que Dios me va a decir, papá, cuídate, ¡Gracias!